Bien, empezamos nuestra clase de lengua y literatura. Ponga la manito digital y así yo voy a saber que usted ya contestó las tres preguntas de la actividad 5, que ya unió las características con las imágenes de la gallina y del gatito en la actividad 6, y también que ya señaló la imagen correcta de lo que significa el motilón. ¿Sí? Pero voy a poner solamente 10 a los niños que han levantado la mano, porque eso significa que ellos solamente han trabajado. ¿Y los demás? Solamente veo que Paul, Scarlett, Emily, Micaela, Emily, Fernanda, Valerie, Dominic, Diego, Matías, Benjamín, Gael, Shareli, Adelita, a ver quién más. Ahora voy a nombrar los que no han hecho, porque no han levantado la mano. Bueno, no veo la manito de Romina, no veo la manito de Saray, tampoco veo la manito de Ismael. ¿Qué otra mano no veo? Eso significa que no han hecho esas actividades. No veo la mano de Huguito, de Leonel sí ha hecho, Leonel sí. Pero ves que se me borran las manos, sí. Ah, ya, Ismael sí ha hecho, ahora sí ya vi la manito. Muy bien, listo, chicos, muy bien. Ahora sí vamos a la página ciento... Romina, sí hice. Perdón, ciento ochenta y cinco. Página ciento ochenta y cinco. Lee en silencio la siguiente noticia. Aquí le pida que lea en silencio. A ver, quite la manito digital y en silencio con los ojitos lea. Vamos, vamos a empezar, voy a empezar a leer, vamos a ver cuánto nos vamos a demorar leyendo con los ojitos, empezando desde la fecha. Página. Página ciento ochenta y cinco. Con los ojitos lea, sin decir nada, porque luego la profe le va a preguntar de qué se trata y el niño que no contesta porque está jugando como Matías, creo que se va a sacar una mala nota. Matías, deje de meterse eso a la boquita y coja el libro y lea. Gracias. 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 Bueno, seguramente ya terminaron de leer con sus ojitos Sí, coja por favor el resaltador No, profe, aún no, yo estoy leyendo Coja el resaltador, la mayoría creo que ya lo hicimos Los que todavía no lo han terminado de leer con los ojitos, lean A ver, déjeme coger la lista Ayúdeme, Paul, por favor, indíqueme Indíqueme cuál es el título del diario de esta noticia Donde está esta noticia El nombre de este periódico Donde encontramos la noticia El diario, el telegrafo Telegrafo Siempre que usted vaya a leer Enfatice la sílaba que tiene la tilde Sí, en este caso el telegrafo Muy bien Resalte el título del periódico Que ya lo acaba de decir su compañero Sharely ¿Cuál es el título de esta noticia? El titular las reinas del parque Ok, señalen, resalten por favor el título de la noticia David, ¿cuál es el subtítulo de esta noticia? David ¿No está? Continúe, por favor, entonces, Leonel Rafa, recién viene del baño A ver, David, ¿cuál es el subtítulo de esta noticia? Rafa, recién viene del baño Entonces no nos puede ayudar David porque recién viene del baño Hágalo, Leonel Lea el subtítulo de la noticia, por favor David, estamos en la página 185 Ok, las iguanas a que aprendieron a convivir con los humanos Resalte el subtítulo Ahora vamos a leer el cuerpo de la noticia Ponga el dedito, por favor, en la lectura Y vamos a ver si podemos leer juntos, al mismo tiempo, coordinados Vamos a ver si podemos leer coordinaditos Ponga el dedito Y vamos a leer todos cuando la profe cuente tres Vamos a ver si podemos leer de una manera coordinada Así como cuando leemos en la escuela juntitos A la cuenta de uno, dos, tres Es un hecho indiscutible que las iguanas del parque seminario En el centro de Guayaquil son las reinas del lugar Hasta ahí porque hay un punto seguido Hasta ahí porque hay un punto seguido Resalte Las iguanas del parque seminario En el centro de Guayaquil Son las reinas del lugar Resalte eso, por favor Las iguanas del... Proje, ¿qué dijo? Proje, no la escuché Resalte Las iguanas del parque seminario En el centro de Guayaquil Son las reinas del lugar Con el dedito que vamos a seguir leyendo Vamos a ver si podemos continuar con la lectura de manera coordinada Eso significa que todos al mismo tiempo A la cuenta de uno, dos, tres Ni siquiera la cultura de Libertador según Bolívar Se resalta en el parque montado En el caballo de bronce Ha podido Poder Con la popularidad De estos animales Que cuando Están encaramados En las ramas de los animales Ya ve que no leyó de una manera coordinada No lo hizo No lo hizo No lo hizo porque yo ya terminé Y ustedes siguieron leyendo Eso significa que usted no está siguiendo la lectura con la propia Cierre micrófonos Cierre micrófonos Cierre micrófonos, gracias Quizás algunos lo hicieron Pero la mayoría No leyó con la propia Leonel dice que sí Pero la mayoría parece que no Así que por favor Para el siguiente párrafo Tiene que leer conmigo No se puede ni adelantar Ni atrasar Pero antes de eso Resalte Estos animales Cuando no están encaramados En las ramas de los viejos árboles Toman baños de sol Acostados Sobre el irregular piso Resalte eso por favor Ese es el primer párrafo Que corresponde a qué parte de la noticia Niños y niñas Al cuerpo Cuerpo de la noticia Cuerpo de la noticia Pero tenemos otro párrafo más Que también es parte del cuerpo de la noticia Ponga el dedito Vamos a ver si ahora sí podemos leer coordinaditos todos Pero no puede hablar y decir otras cosas porque nos confundimos Ponga el dedito para leer igualitos Veo qué niño va a sacarse un 10 En la lectura hoy Leyendo en grupo Coordinaditos Al mismo tiempo que lee la profe Lee usted A la cuenta de 1, 2, 3 Tres Mansas Sonidos 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 Las iguanas Del parque Sonido Han aprendido A todos Convivir Con el ruido La gente Y la gente De la ciudad Generalmente Van a 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 Noche Noche Eso Agael Escuché Justo Leyó con la profe Muy bien Veo quién más leyó con la profe Benjamín También lo hice ¿Quién más? Eso ya B Así Cuando usted llega a un punto aparte O un punto seguido Tiene que hacer una pausa ¿Sí? Hasta ahí vamos a resaltar Hasta ahí vamos a resaltar Las iguanas De parque Seminario Han aprendido a convivir Con el ruido Resalte eso por favor. Las iguanas del parque seminario han aprendido a convivir con el ruido. Ponga el dedito en la lectura para volver a contar tres y volver a leer juntitos de manera coordinada a la cuenta de uno, dos, tres. No tienen miedo a los años. Yo ya terminé de leer y usted sigue leyendo. Vuelvo a contar tres. Uno, dos y tres. A ver, para yo saber que usted leyó igualito que la profe, termina de leer y levanta la otra manito para saber que ya leyó con la profe. A la cuenta de uno, dos y tres. Igualitos. Baje la manito. Este es el segundo párrafo. ¿Qué parte de la noticia? Conclusión. No. Los más del cuerpo de la noticia. Sigue siendo el párrafo del cuerpo de la noticia. Claro, es el segundo párrafo del cuerpo de la noticia donde está la redacción de todo lo que ha sucedido. Ahora sí, vamos a la conclusión. Ahora sí, ponga el dedito y a la cuenta de tres. Usted ya sabe, termina de leer con la profe y levanta la mano. A la cuenta de uno, dos, tres. Nadie sabe cómo, de esa de cómo, donde es el cuarto, este, que no esté en el lugar, el instable de estos, que no esté en repuestos. Aunque es probable que hayan estado allí, siempre hay que estar allí, ya que la iguana verde es que es la propia de toda la costa ecuadiana. Verá que había un punto seguido aparte Y tenía que esperar, ¿no es cierto? Cuento de nuevo tres Y vamos igualitos Espero que lo último ya leamos juntos A la cuenta de uno, dos, tres Actualmente el municipio corteño se encarga de alimentarlas y de mantenerlas protegidas Siguen leyendo Qué barbaridad, que no saben escuchar Y Huguito hasta se fue ¿Dónde se habrá ido? Y Huguito fue Bien Bien chicos, hemos leído Una noticia en la cual hemos encontrado Sus cuatro partes importantes ¿Sí? Ahora sí Ayúdeme por favor Déjeme preguntarle a Huguito Espere un ratito que quiero ver Dónde se fue Hugo Creo que se fue a comprar el libro de lenguaje parece ¿Dónde está Huguito? Huguito Y ve Coge y se va Eso no hay que hacer aunque esté de forma virtual Usted no puede salirse de la clase Pues Es como que si está usted en la escuelita Y sin pedir permiso se va Huguito, ¿dónde se fue? Ustedes tenemos ratos esperándole ¿Dónde se fue? A coger mi marcador Pero recién usted va a coger el marcador Huguito Si solo le dije que lea Yo no le dije todavía que haga nada Huguito, ¿de qué se trató esta noticia? Que acabamos de leer ¿De qué se trata? No sabe porque no leyó con nosotros ¿Se da cuenta? A ver Amelia, ¿de qué se trata esta noticia? ¿Le puedes decir a Huguito? Esta noticia se trata de las Reinas que son las reinas del parque Espere un ratito Yo dije Amelia Pero parece que he tenido dos Amelias Parece que he tenido dos ¿No es cierto? ¿Dos Amelias han habido o una sola es? A ver Amelia Vuelvele a decir a Huguito Huguito, ¿le pones atención a tu compañera? Para que sepas de qué se trata esta noticia Dígale por favor Amelia ¿De qué se trata la noticia? Esta noticia se trata de las reinas del parque ¿Y cuáles son estas reinas del parque? ¿Y dónde están estas iguanas? Miren las preguntas Aquí vienen las preguntas A ver ¿De qué se trata esta noticia? De las reinas del parque ¿Quiénes son las reinas del parque? Las iguanas ¿En dónde están? ¿En dónde están las iguanas? En el parque se entiende Ah, mire Pero yo le estoy preguntando a Amelia Ahora ya tengo muchas Amelias Bueno Si se da cuenta Con las preguntas Yo puedo ir formando la redacción ¿No es cierto? Vamos a la página 186 Por favor Vamos a la página 186 ¿Cómo se puede ir al dueño? Vaya y venga pronto Lea la orden Ahora sí Ayúdeme Alejandro Leyendo la orden De la página 186 Ok, profe Escribe lo que se cuenta en el cuerpo O de la noticia A las reinas del parque Hazlo en tres oraciones Ok, yo le voy a hacer la pregunta Yo le voy a hacer la pregunta ¿Quiénes son las reinas del parque? Las iguanas del parque Las iguanas Escriba por favor con la profe La pregunta ya se la hice ¿No es cierto? ¿Quiénes son las reinas del parque? Las iguanas Las iguanas Escriba por favor Escriba por favor Escribimos ¿Y qué hacen estas iguanas en el parque? Escribimos ¿Y qué hacen estas iguanas en el parque? Niños ¿Qué harán las iguanas en el parque? Son las atracciones Son las atracciones Que se dan baños de sol ¿Posan para quién? ¿Para quién posan? Para los turistas Para los turistas Como ellas son las reinas del parque Posan para los turistas Esta sería la primera oración Estamos en la ciudad Estamos en la página 186 Estamos en la página 186 De su libro de lengua y literatura ¿No es cierto? ¿En qué actividad? Eso En la actividad número 2 Las iguanas posan para los turistas Pero nos falta ¿Y en qué parque posan para los turistas? En el parque seminario ¿Cuántas líneas hay ahí? Hay algunas ¿No es cierto? Vamos En la siguiente línea Entonces escriba La siguiente oración En la siguiente línea En el parque seminario Eso Las iguanas A la mitad de Guayaquil Están En el parque En el parque Por eso Las iguanas Que posan para los turistas Está bien Las iguanas Están en el parque ¿Dónde me dijo que estaban? Ya fue Una pregunta En el parque seminario ¿En qué ciudad? En la ciudad Guayaquil En la ciudad De Guayaquil Junto Aparte Si le falta espacio Que no creo Porque la línea Está bien grande Usted puede tranquilamente Escribir En la siguiente ¿Qué han aprendido Las iguanas? A convivir con los Convivir con los humanos Ah Muy bien Las iguanas Han Con la H Han Aprendido A Vaya escribiendo Por favor Le voy preguntando Y usted me ayuda Con la respuesta A convivir Profes ¿De dónde le escribimos? Estamos en la actividad 2 De la página 186 Yo ya voy a borrar Por favor Yo no le puedo estar esperando Que usted recién Quiera saber En qué página va a escribir Profes A mí no me alcanza Bueno Ahí tenemos ya Las tres oraciones Si nos alcanza Porque hemos hecho Tres oraciones Y hay dos Cuatro Seis líneas Cinco líneas Profes No me No alcanzó Guayaquil Entonces puse abajo Está bien Póngale punto aparte Y escriba en la siguiente línea La siguiente oración Está bien Profes Ya no me alcanza Si hizo la letra Demasiado grandota Obvio que no le va a alcanzar Pero la primera oración Le alcanzaba en una línea La segunda oración Necesitaba dos líneas Y la tercera Una línea Luego vamos a la actividad Número tres Dos minutos y borro Dos minutos y borro Dos minutos y borro Niños Niñas Le queda uno Póngale en la siguiente línea La última Tiene un minuto más Que voy a borrar Si no puede Si no alcanza a escribir Tendrá que ver el video En la tarde Le queda un minuto Escriba por favor Profe La última no borre Estoy por esa Mueva la manito Mueva la manito La primera ya la escribió Y la segunda Con la tercera Dígele dos minutos Uno no más No dos No es suficiente Profe Yo Samantha Pérez No terminé la segunda Estaba En donde estaba La palabra Están Mueva la manito No sé Yo sabía Y yo sabía Ya terminé Porque me faltaba La última Pero le voy a esperar A bien Vamos a la actividad Número Tres Vamos a la actividad Número tres Coloca Verdadero O falso A partir de la Información De la noticia Anterior Bien Vamos a la actividad Tres Me ayuda Respondiendo Todos me van a ayudar Sin necesidad De gritar Las iguanas Son reinas Del parque Porque tienen Corona ¿Eso es verdadero O es falso? Es verdadero Tiene corona No ¿Cuánto es? Falso Falso ¿Por qué les dicen Las reinas del parque? ¿Por qué será que les dicen Las reinas del parque Martín? Porque ellas posan Para los turistas Porque ellas posan Para los turistas Muchos Martínez Entonces póngale La F De falso Segunda pregunta Escuche Las iguanas Son reinas Del parque Vas a tener que ver El video Samantha Las iguanas Son reinas Del parque Porque son El centro De atención Verdadero O falso Verdadero Muy bien Póngale la B De verdadero La siguiente Las iguanas Son consideradas Estrellas De cine Porque actúan En películas No Pero Falso Muy bien Falso La siguiente Las iguanas Son consideradas Estrellas De cine Porque son Fotografiadas Por los turistas Verdadero Verdadero Porque ellas Posan para ellos ¿No es cierto? Como estrellas De cine Muy bien Entonces Vamos a la actividad Número 4 Escribe En los rectángulos Las cualidades De las iguanas Que se mencionan En la noticia Tenemos 5 tarjetitas Vamos a escribir Sus cualidades ¿Cómo? Obsérvele a la iguana Obsérvele Tiene la imagen ¿Cómo es la iguana? Tiene una bolita aquí ¿De qué color Es la iguana? Verde Escriba En una de las tarjetitas Escriba Verde Son verdes ¿No es cierto? Porque son muchas iguanas Hay muchas en el parque seminario Ponga la palabra Verdes ¿Cómo son sus cuerpos? ¿Cómo son ellas? Escamas Profe Son escamosos ¿Cómo son las colas? ¿Cortitas o largas? Largas Largas Tenga la palabra Largas Son largas Con la cola Se ven inmensas ¿No es cierto? Escriba la palabra Verdes La palabra Largas Como los turistas Les van a visitar ¿Cómo les dicen Aquellas personas Que tienen muchos amigos Que les llaman a todas las fiestas Que les invitan a todos los A todos lados Que les toman muchas fotos ¿Cómo les dicen Les dicen Le dicen populares ¿No es cierto? Si has escuchado que dicen Tú eres popular Ellas son populares Por eso Escriba entonces La palabra Verdes La palabra Largas La palabra Populares ¿Será que son agresivas O manzas? Ahí están unas flechitas Y ahí está De donde tenemos que escribir Eso ¿Serán agresivas O mansas? Son mansas Profe Mansas Arriba por favor Mansas Profe La que está arriba De En eso escribimos Verdes En cualquier cuadrito Que esté vacío Hay cinco cuadritos vacíos ¿No es cierto? Ya Son mansas No son agresivas ¿No es cierto? Y como se dejan Fotografiar Ellas Hay muchas en el parque ¿Cómo les llaman? ¿Cuál es el título De esta noticia? Son las reinas Del parque Escriba la palabra Fotogénicas Fotogénicas Escriba la palabra Reinas O fotogénicas Está muy bien Una pregunta Esa que le está topando Aquí en la cabeza De la iguana En esa que escribimos No importa Donde estén las tarjetitas Escriba donde Donde esté una tarjetita vacía Pero en las tarjetitas Tiene que estar escrito Verdes Revise Revise que haya escrito Revise que haya escrito La palabra verdes Martín ¿Por qué no revisas? La palabra Largas La palabra Populares La palabra Mansas Y la palabra Reinas Esas son las características De estas iguanas Del parque seminario En la ciudad de Guayaquil En las tarjetitas Tiene que estar escrito Verdes Porque son verdes Ellas Son largas Porque su cuerpo Es largo No me puede preguntar Nada Este momento Por favor Escuche lo que estoy Indicando Revise que esté escrito Verdes Mansas Largas Populares Y reinas No importa en el orden Que haya escrito En las tarjetas Mientras estas características Estas cualidades Estén escritas En cada una De esas tarjetas Profesor Escamosa Ya no tenemos Más tarjetitas Porque si tuviéramos Si pusiéramos ¿Sí? Cambia Cambia Vamos a la actividad Número 5 Cambia el título De la noticia E inventa otro Eso va a ser su tarea En la actividad 5 y 6 Ponga tarea Ponga tarea En la actividad 5 y 6 Esa va a quedar De tarea Para usted La actividad 5 y 6 De la página 186 Profe Me puede Dicen En Colombia Un día No Tendríamos que Colocar En los cuadros 6 5 y 6 Ponga En la 5 Ponga Tarea Tarea Y la fecha Y la fecha Tendremos en 2 minutitos A la clase De inglés